El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha ordenado el inicio de los trámites para poder utilizar en el plazo más breve posible los 350.000 euros consignados en el presupuesto del Ayuntamiento de San Roque este año como fondo de contingencia a incrementar las partidas de ayudas económicas familiares que gestiona la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales. Este dinero se sumaría a una transferencia de crédito que está en estudio de manera que la cantidad total podría ascender a los 690.000 euros. Ruiz Bois ha explicado que se ha iniciado el expediente de incorporación del fondo de contingencia a unos 350.000 euros que se prevén en el Ayuntamiento de San Roque por obligación legal. Según destaca el alcalde este dinero se reserva para situaciones que no estaban previstas en el presupuesto del Ayuntamiento para situaciones de catástrofe y se quiere que esos 350.000 euros vayan íntegros a reforzar las ayudas de emergencia municipal. Para disponer de ese dinero hay que realizar una tramitación que espera que sea lo más breve posible. Este dinero se suma a la transferencia de crédito de 690.000 euros destinados a ayudas económicas familiares. Un fondo que está previsto para situaciones que no estaban previstas en el presupuesto del Ayuntamiento, por tanto para situaciones de catástrofe, para situaciones imprevistas, para situaciones que no estaban en las distintas partidas del Ayuntamiento. Un importe de 350.000 euros, un concepto llamado fondo de contingencia que queremos que vaya íntegro a reforzar las ayudas económicas familiares. Una nueva suma de 350.000 euros que tendremos que realizar una tramitación que espero que sea la más breve posible porque no creo y no entiendo que una situación de un fondo de contingencia que viene para situaciones imprevistas, para catástrofe como la que vivimos, pues tenga que tener una tramitación ordinaria como si una vez una modificación de presupuesto tuviese. Por tanto, inicié la semana pasada la tramitación para contar con ese fondo de contingencia cuanto antes. Espero que ese importe de unos 350.000 euros vengan a reforzar de forma íntegra los servicios sociales y, más concretamente, las ayudas económicas familiares. Y ahora estoy pendiente de recibir los informes de intervención pertinentes para que se pueda aprobar de forma inicial esta incorporación y yo espero que esa incorporación incluso se pueda realizar con los informes pertinentes de forma definitiva. 350.000 euros más que se suman a la transferencia de crédito que venimos también estudiando y que van a suponer la totalidad de 690.000 euros destinados a ayudas económicas familiares.